¿Y se le irá aquí? Barraco No te quedan estas zapatas ¿Aquí me quedas? No, no te quedan No, porque los zapatos de Oscar te quedan Va a entrar Barraco y va a salir McCain Y a Oscar no le quedan los zapatos 1.42 1.45, 11 de salvaje No vamos a entrar nosotros No, pero el camino era arriba Aquí ya prácticamente vamos a unir el plambo ¿A dónde estaban los palos de mango? Más adelante No vamos a entrar Ya está bueno caminarlo ¿Qué es esto que se tira? Casi me tira esto Walter, ¿qué es esto? Lo Say... Es de roca ¿A quién es? De roca 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 de montaña En términos pildoneños, piedra. Laja. William, adentro de la tuya. Ahí está la liviana. No, pero hay varios, uno para allá. Haga una lápara. El que nos vaya atrás, no sé quién de los dos. Esa es la tuya. ¿Y luego? Pero hablarlo sin inglés porque nosotros no entendemos el español. Speak in English for please. For please. Vaya guía. For please English. Teacher. Si llegan el camino, más adelante van a encontrar un falso. Y después de ese falso, ya no sé para dónde seguir. Ajá. 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 Ajá, sí, sí. Entiendes? Sí. ¿Te necesitas traducir? Sí. Sí. Explícale, explícale, qué dijo. Dijo que podemos subir más, y un buen señor más. Y un buen señor más. Y un buen señor más. Sí, un buen señor. Ajá. No se ríen la gente que no entiende. Ajá. 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 Y se ríen también. Pero el que bueno es que hoy traemos a Chimbo. Un Chimbo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Se traga y todo y todo. Ajá. Ajá. Es como huevo. Ajá. 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 como nombre pero quitamos la defensa pero los pasos de tu vida son buenos esta es la pasada esta es la pasada veis esto se llama seguridad al extremo security ustedes que no entienden si son los mongolitos del grupo los mongolitos al baño y el la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!